esta nevando en el salvador mi gente se cayó la nieve nunca había llamado como a ti que no estaría tan mal escuchar el café mario las canciones si me las han dedicado me las han dedicado supone que usted la pierda nos vaya a ir a parar usted en el campo nos hemos logrado rescatar el café de tantos peligros que la ariela le ha querido echar pero Dios grande los ha protegido que no estaría tan mal de hoy si muchas de hoy para allá nos salimos de esta casa oh my god hijo si esta cita con bien bonita esta transparente y esta esta me gusta a mi nunca pero hoy será que usted en realidad porque esta a mi me gusta ah una sierra si mentira hay que tomar café hija va a tomar cafecito usted mi amor va a tomar café Kikito la azúcar morena azúcar morena mire va a tomar café si si va a tomar cafecito ya este es el secreto de los bichos por eso siempre quieren una sopa de gallina con con café con café con café con café pero pedí tú lo tienes todo mire pero se la voy a dejar de limitar mire 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 jenesi no va a tomar café usted hija no no quiere café no ahí anda mas rico el tele mire 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 uno se lo van a echar encima Cindy que está re caliente que no estaría tan mal mire voy a andar medio sopla el café mire va a tomar cafecito pues ariela si bien rico el cafecito verdad mi amor mire 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 es que tiene tiene que tomar y también vos tenes que tomar si pero yo poquito esas grandes tazadotas no hombre verdadero no casi no tomo solo para mojar el pan esta re caliente ahorita esta amargo Camila ahhh 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 mire ahhh ahhh no se pero hoy el café está como de un sabor diferente como siempre es que hoy no lo corto mi mire no quiere mas café porque un carro machintra mi mire mi mire vino los abandono fíjense esto me ha dolido mire mire vamos a hacer lo que es este sacar a la niña del canal porque de todos modos va a ir otra suegra alguien que los quiera que no los pegue quien quiere que no les toque a las gallinas que tengan granjitas gallinas el requisito tiene que ser que tenga hijas y bonitas igual a nosotros queremos también nosotros con la gente ya cambiar de esposos allí si están allí están como las amigas son unos que sean bonitos allí están los hayes que no los hayan ya hombres como nosotros van en ellos mejorcito un poquito mejor el nene pero en que cabeza cabe que esté enfriando un café en dos bolados cerrados ay dios mío bendito mariana entiéndalo la memoria te lo llevas o te lo mando cuidado con la taza hija espérate hay que endulzarlo que no estaría tan mal ya ya lo baja ya va que está de un sabor bien diferente el café hoy está amargo y como no lo cocinó la niña vertita tiene ese toque hogareño calzoneño ajá vieran pero en otro video va a salir este porque lo vamos a decir amigos ahorita no si comentarles que nene con renes se van a ir ya la regamos ya la regamos ya definitivamente hoy si ya le voy a dar un trago le voy a dar y la vamos a guardar el pozo el siente a mi no me gusta pozo a mi no me gusta pozo mami el pozo el mal ok este ya está bueno que no estaría tan mal un elotito de este si asi que mi gente bella que estamos disfrutando un delicioso café un pan artesano dice rena un pancito artesanal osea de panaderillas asi va humilde de emprendedores por obediente mire siéntese siéntese si o no si se lo ha ganado jule 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 hoy hay baile ay se le cayó jule 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 vende vaya a buscarme una taza y me saca el café mio ah si a la hora no el nene que me deja gran cumbada que tiene si el nene que le gustaban a la gente siéntese siéntese pieto hoy va a haber un gran joripeo estamos de fiesta y baile allí es donde vamos a asistir yo le he dicho a la madre que hoy voy a salir a pescar pero como que no voy a ir con usted como que no voy a ir con usted en la pedora me voy a ir de entrar es que no no está muy buena la luna para ir a pescar hoy vamos a ir otro día mejor no va a ir antes de hoy va y acuerden lo que me dijo amigos suscriptores en un video que ya no me iba a volver a dejar sola ay que rico nene si estan buenas ay me dejo una mitad y agarro uno de ella que yo creo que el que yo agarre no esta asi el que rene agarro ah ya asi esta ah voy de que le dejo mira mire ah pues bien bien azucarado porque sabes que nosotros los salvadores yo siempre metemos el pancito asi es costumbre por mucho que yo no quiera comer asi cuando vengo a sentir ya lo metiste que? los huevos le anda vigiando la ariel a mi mami ay que voy a hacer un poquito de arroz frito voy a hacer casamiento si no ando una gana de comer casamiento que no se lo pueden amigo jorjito cree que me mandan a mi platadita mi amigo jorjito hace ahi eso casamiento si con cebollita rico tambien hacer un pica y de estas? de esas no de plastico como que me voy a andar dejando monta yo de la mujer no me lo voy a tomar en la pata se lo voy a echar en la pata se lo voy a echar ahí en el pozo no quedo mucho quedo mas el asiento pero ahi no estoy en una basurita aqui voy a tratar de sacarle este café lo mas puro que se pueda bueno pongamelo un filtro como charlie le dijo de la santa neca ay 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 el anda con eso ay no si el no puede oir mas yo estoy poniendo el filtro al café yo estoy poniendo el filtro al café que no esa se suponía que era mia pues y que no le gustan a ustedes saluditos ahi para la amiga Bessy para la amiga Norma Escobar para la amiga Daisy para la amiga María Esther para la amiga Ana saluditos ahi para mi princesa bella tambien la amiga Ruth para la amiga Hilda tambien saluditos para la amiga Ive para la amiga Sandra Pérez tambien para todas las mujeres hermosas que nos estan viendo que estan ahi celebrando el dia ¿cuál es el señor? es papá es la noche como cuando venga Carlos va a hacer las fiestas el dia del padre dígame mi amor este papá sabe y que van a hacer los muchachos con la señora aquella fichu que me dice Diego que es la amiga este para la amiga Londra tambien la amiga Hilda la amiga Hilda y el muchacho es Don Salvador el de 15 años el de 15 buenas saluditas y para ellos bendiciones y nos vemos hasta el proximo